Por favor, si la moción ha sido ya presentada por escrito. Se toma nota, Presidenta, encargada. Efectivamente, hemos recibido la moción que ha sido presentada por el asambleísta Ramiro Frías Borja a través del Sistema de Gestión Documental conmemorando el número AN-FBR 2022-094, que procedemos a dar lectura. Asunto, moción quito 20 de octubre de 2022. Expresando un atento saludo amparado en lo que dispone los artículos 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto al punto 3 del orden del día de la sesión 805 del Pleno de la Asamblea Nacional, me permito presentar la siguiente moción. Aprobar el proyecto de resolución para declarar el 26 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos en homenaje a Dolores Cacuango. Señor Presidente, autorice en tal sentido tomar votación de la moción. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleísta por la provincia de Tunguragua, Edwin Ramiro Frías Borja. Además, damos lectura al apartado pertinente del proyecto de resolución aparejado a la moción que ha sido ingresada por escrito, el mismo que manifiesta lo siguiente, artículo 1. Declarar el 26 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos en homenaje a Dolores Cacuango con el objetivo de enfatizar la educación como un derecho humano de todas las personas para aprender durante toda la vida y como deber ineludible e inexcusable del Estado. Artículo 2. Exhortar a las autoridades competentes a que se cumple efectivamente la disposición transitoria de 18 de la Constitución de la República que determina que, entre comillas, el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la Educación Inicial Básica y el Bachillerato con incrementos anuales de al menos el 0.5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB. Artículo 3. Disponer al Secretario General de la Asamblea Nacional comuniqué a la Presidencia de la República con el contenido de la presente resolución. Hasta ahí, Presidenta, el proyecto final del texto de resolución aparejaba a la moción ingresada por escrito por parte del asambleísta Edwin Ramiro Frías Borja. Gracias, señor Secretario. Por favor, tome votación. Presidenta, conforme su disposición procedemos a tomar votación en relación al proyecto de resolución mocionada por el asambleísta Ramiro Frías. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. Si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Tercer punto en el orden del día. Lo propuesto por el asambleísta Ramiro Frías dentro de los cambios del orden del día. La resolución para que se declare el 26 de octubre de cada año como Día Nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos. Esto en homenaje a Dolores Cacuango por su lucha por las personas de los estratos más pobres del Ecuador. Para que se recuerde que es un derecho de todas y todos los ecuatorianos, es lo que ha señalado el asambleísta. Dentro de lo que ha sido parte de su ponencia para que el Pleno de la Asamblea Nacional respalde esta propuesta para que se declare al 26 de octubre de cada año como el Día de la Educación de Jóvenes y Adultos, el legislador Frías dijo que somos la voz al referirse a los asambleístas de los 5.7 millones de ecuatorianos que se encuentran con escolaridad inconclusa. Datos del Ministerio de Educación. El resalgo educativo es una de las causas del atraso social. También destacó el parlamentario a tiempo de decir e ir a hacer un recuento de la vida de Dolores Cacuango. También se hace el llamado a las autoridades para que cumplan con las asignaciones de los recursos para la educación inicial, básica y bachillerato. Es lo que ha señalado el asambleísta Frías. Y en este momento se registran los asambleístas a través de la curul electrónica para después proceder con la votación. ¿Quién es Dolores Cacuango? Ya lo habíamos dicho al inicio de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, pero lo recordamos. Dolores Cacuango, también conocida como Mamadulu, fue una activista ecuatoriana que luchó por los derechos humanos de los pueblos indígenas y los campesinos, buscando la reivindicación de la lengua quichua a través de la creación de escuelas bilingües. También Dolores Cacuango nació en Cayambe, Ecuador, a finales del siglo XVIII. Fue en 1881 cuando ella nació, justamente el 26 de octubre, y por eso se procede a solicitar que sea en esta fecha. Fue hija de un indígena y nunca tuvo acceso a una escuela, a la educación, lo que a futuro sería una de sus banderas de lucha. A temprana edad se trasladó a las grandes ciudades para trabajar en casas domésticas luego de negarse al matrimonio. En su lugar y en ese lugar conoció un amplio mundo intercultural que la motivó a aprender a leer y escribir. Se enfrentó a las desigualdades y problemáticas de los campesinos y de los indígenas, por lo que decidió volver a su tierra natal y luchar por los derechos. Dentro de la reseña que podemos llevar a ustedes respecto a las actividades a la vida de Dolores Cacuango, también en Cayambe la población indígena ya comenzaba a movilizarse, cuenta la reseña, y exigir que las leyes que ampararon sus derechos fueran respetadas. Dolores empezó a participar activamente en movimientos como lideresa y discusiones en Quichua, además de junto al Partido Comunista, fundó la Federación de Indígenas Ecuatorianos, convirtiéndose en una activista constante por la tierra y la educación que promovió los diversos levantamientos y revueltas. También ella se preocupó mucho de mantener la información a los indígenas sobre sus derechos para que estos no fueran pasados por alto. En 1944 decidió crear la primera escuela de español y quichua, estableciendo así la educación clandestina clandestina y que no era aprobada por el gobierno de esa fecha, pero que sentaron un gran precedente para el desarrollo de las comunidades. Tras la dictadura de Ramiro Castro, las escuelas se cerraron y Dolores pasó a la clandestinidad. Sin embargo, siguió visitando las comunidades y unos años más tarde, movilizó una de las marchas indígenas más grandes del país tras la aprobación de una reforma agraria. Ya fue en 1989, póstumamente, se creó la Dirección de Educación Indígena que buscó restablecer el trabajo realizado por Dolores Cacuango y reivindicar las primeras naciones. Hoy, la primera escuela de mujeres líderes en Ecuador lleva el nombre de esta lideresa. Parte de esta información y la reseña de lo que corresponde al por qué se solicita que el 26 de octubre de cada año, cuando fue la fecha de su nacimiento, 26 de octubre, en el año 1881, ella naciera y por eso se solicita que esta fecha, 26 de octubre de cada año, sea declarado el Día de la Educación de Jóvenes y Adultos, por supuesto en homenaje a Dolores Cacuango. Esta es una iniciativa del asambleísta Ramiro Frías, quien ha presentado así sus argumentos para respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que dice la moción presentada por parte del legislador respecto a lo que se ha analizado, lo que se ha presentado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional? Se ha emocionado. Artículo 1. Declarar al 26 de octubre de cada año como Día Nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos, en homenaje a Dolores Cacuango, con el objetivo de enfatizar la educación como derecho humano de todas las personas para aprender durante toda la vida y cómo debe ser esta ineludible e inexcusable del Estado. Artículo 2. Exhortar a las autoridades competentes a que se cumpla efectivamente la disposición transitoria 18 de la Constitución de la República, que determina lo siguiente. El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la Educación Inicial Básica y el Bachillerato, con incrementos anuales de al menos el 0.5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo de 6% del Producto Interno Bruto. Artículo 3. De la propuesta presentada por parte del asambleísta Frías dice, disponerá al secretario general de la Asamblea Nacional comunique a la presidencia de la República con el contenido de la presente resolución. Es parte de la moción que ha sido presentada. En los próximos minutos se dará a conocer los resultados de la votación una vez que se cierre el registro de los asambleístas a través de la curul electrónica. Me permite informar, presidente encargada, que contamos con 117 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Ramiro Frías a fin de declarar el 26 de octubre de cada año como el Día de la Educación de Jóvenes y Adultos en homenaje a Odolores Cacuango. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. Y avanza rápidamente la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional hasta este momento. Los votos afirmativos son 106. No existen votos en contra, tampoco blancos y tampoco se registran abstenciones hasta este momento. Son 107 de 117 asambleístas. Faltan 10 asambleístas por consignar su voto. Se está superando un problema tecnológico en la curul de la asambleísta Lucía Plasencia. Se esperará algunos minutos más también para que terminen de votar los asambleístas que aún restan por consignar sus votos. Pero ya podemos decir que esta moción que ha sido planteada por parte de la asambleísta Ramiro Frías ha sido aceptada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Con ello, cada 26 de octubre de cada año se determinará de esta manera. Se declarará a ese día como el Día de la Educación de Jóvenes y Adultos. Lo decíamos, esto es en homenaje a Dolores Cacuango por su lucha para las personas de los estratos más pobres del Ecuador, dijo la asambleísta, para que se recuerde que esto es un derecho de todas y todas. Nos referimos al derecho al acceso a la educación. Esta es parte de la información que se registra hasta este momento y usted la siga a través de los medios legislativos. 113 asambleístas que han votado positivamente en respaldo de esta moción presentada por el legislador Frías. Únicamente faltan ya en este momento dos votos más y conoceremos los resultados. Un voto más y se cierra la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional en esta sesión del Pleno 805 que ha sido convocada por el presidente de la Asamblea Nacional. Faltaría únicamente para cerrar este orden del día el cuarto punto que corresponde al informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPES. Ya son 117 votos afirmativos de 117 legisladores que se registraron. Con ello podemos decir que es unánime, es decir, todos los asambleístas que han estado presentes han votado en respaldo de esta moción presentada por el asambleísta Frías. Esperaremos entonces en unos minutos más la disposición por parte del presidente de la Asamblea Nacional para dar a conocer los resultados de esta votación en el Pleno del Parlamento ecuatoriano respecto a este punto. Decíamos, empezó con tres puntos, se incorporó este punto que ahora mismo se somete a votación y ha sido aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Con ello cerrará este punto. Pero todavía hay que recordar que hay otra sesión que ha sido convocada por parte del presidente de la Asamblea Nacional para analizar el pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional respecto a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Esta también es parte de las sesiones que han sido convocadas para esta jornada. Y a partir de las 15 horas también está convocada otra sesión para este día jueves que, por supuesto, usted la sigue a través de la señal de los medios legislativos. Esta es una sesión que ha sido convocada a las 15 horas. Se trata de la continuación de la 802 para analizar el segundo debate del proyecto de ley orgánica para la defensa y el desarrollo de la economía familiar campesina. Y también el segundo debate del proyecto de ley orgánica de juventudes. Es parte de lo que corresponde a esta sesión. La tercera sesión que se desarrollará durante esta jornada en el Pleno de la Asamblea Nacional. 117 votos afirmativos. Esperamos entonces al presidente de la Asamblea Nacional para que dé la orden y se dé a conocer los resultados finales de este tercer punto en el orden del día. Lo hemos dicho, lo repetimos para la audiencia de la Radio, la Asamblea Nacional y Televisión Legislativa que se conecta a este momento a través de nuestras señales. Se ha declarado así el 26 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos. Esto en homenaje a Dolores Cacuango, la lideresa indígena de nuestro país que ha luchado por los derechos humanos de toda la población, principalmente de los pueblos indígenas del Ecuador y quien ha sido la primera fundadora de una escuela en donde se imparta educación en idioma quichua y también en idioma español. Hicimos una reseña respecto a la vida y todo lo que ha sido la trayectoria de Dolores Cacuango, nacida el 26 de octubre de 1881. Mientras se da a conocer los resultados en los próximos minutos respecto a esta votación, les hacemos un recuento rápido de lo que ha sucedido hasta este momento dentro del desarrollo de la sesión del Pleno 805. Antes de empezar con el Himno Nacional de la República de Ecuador, el Pleno de la Asamblea Nacional en Comisión General recibió los criterios, recibió los pedidos por parte de ciudadanos y ciudadanas que han exhortado al Pleno de la Asamblea Nacional a que se proceda con el juicio político en contra de la exministra de Salud, Jimena Garzón, porque dijeron que se han perdido vidas por la inacción de la exfuncionaria. Esto a propósito de la conmemoración del día de ayer, 19 de octubre del Día Internacional en contra del cáncer de mama. Así se recibió María Gabriela Riva de Neira, presidenta de la Fundación Fuerza Rosa Cáncer de Mama, quien habló acerca de una situación particular que a ella le pasó. El 10 de agosto de 2014, ella dijo que recibió una de las mejores noticias cuando recibía un ascenso, pero ese mismo día también fue confirmada con cáncer de mama. Habló acerca de toda la problemática que ha sido recibir los tratamientos. Dijo no se pueden perder más mujeres por un sistema de salud que no es humano. También se escuchó a Diego Jimbo, coordinador del Acuerdo Nacional contra el Cáncer. Habló acerca de la necesidad de la intervención por parte del Estado respecto al tratamiento psicológico, tanto al paciente, así como a las familias de aquellas personas que tienen cáncer, cáncer de mama y de los otros tipos de cáncer que se registran en nuestro país. Mientras tanto, también pudimos escuchar en Comisión General a Paola Valencia, vicepresidenta del Observatorio de Enfermedades Catastróficas del Ecuador. Ella dijo que ha tenido que ser sometida a 10 intervenciones quirúrgicas por la falta de un medicamento, que a pesar que inicialmente no constaba en el cuadro básico de medicamentos, después ya al ser suministrado se le entregaba en momentos sí, otros no, y esas variaciones han complicado actualmente su salud, lo que han llevado a que sea sometida a 10 intervenciones quirúrgicas. Dijo ella, en cargos públicos están personas indolentes, compañeros que han perdido la vida a causa de la medicación, la falta de los medicamentos y la constancia en la entrega de estos medicamentos a cada uno de los pacientes. Mientras tanto, la próxima semana este tema será analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Antes de ello, la asambleísta Yesenia Guamaní dijo que esperaba el respaldo de todo el Pleno de la Asamblea Nacional para exhortar al gobierno que se entreguen los medicamentos y se atenda inmediatamente a los pacientes con enfermedades oncológicas. Así dijo, en los países de altos ingresos se han reducido los índices de cáncer de mama por el acceso a los tratamientos efectivos, pero sobre todo preventivos. También ratificó el respaldo de la Asamblea Nacional y dijo que están trabajando para que esto no se siga visibilizando y tampoco se siga continuando en contra de cada uno de los pacientes. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquizela, dijo que hay el compromiso de la Asamblea Nacional y están en la lucha y el martes se conocerá este proyecto de resolución. Y en este punto que ahora se analiza fue un pedido de cambio del orden del día que ya ha sido aprobado. Fue planteado por el asambleísta Ramiro Frías el 26 de octubre de cada año se ha declarado como el Día de la Educación para Jóvenes y Adultos en homenaje a Dolores Cacuango. Ha obtenido el respaldo mayoritario absoluto del Pleno de la Asamblea Nacional de los 117 asambleístas registrados. 117 han respaldado esta declaratoria. Con ello decíamos cada 26 de octubre se conmemorará el Día Nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos. Mientras tanto, también ya en el siguiente punto que correspondió al punto número 2 del debate segundo debate del proyecto al punto número 1 segundo debate del proyecto de ley orgánica para el desarrollo regulación y control de los servicios financieros tecnológicos ley Fintech también se recibió en comisión general a representantes de instituciones organizaciones y académicos respecto a este proyecto de ley. Así el abogado Juan Francisco Simone en Derecho Financiero especializado en esta materia dijo ¿por qué el proyecto de ley es importante? recordó el caso de Chile dijo que hace pocos días nada más aprobó una ley Fintech mientras que en Ecuador el 49% de la población económicamente activa no está bancarizada la falta de acceso a servicios financieros limita su desarrollo económico lo que le lleva incluso a la pobreza gente que acude al Chulco principalmente en zonas rurales donde los servicios financieros no llegan es lo que señaló en su intervención de allí que dijo se necesita aumentar la oferta crediticia de forma rápida y ésta sea ágil se refirió a las billeteras móviles dijo que es más famosos y sobre todo en los grandes países en donde una ley Fintech los protege pero en Ecuador no se ha aplicado es lo que ha señalado otra de las comisiones generales que se escucharon fue del ingeniero Andy Treckner emprendedor Fintech de los Estados Unidos pero ya radicado en nuestro país específicamente en la provincia de Loja él dijo que hay dificultades en el manejo de efectivo y los pagos habló acerca de su vivencia dijo que se necesita alrededor de 100 dólares cada semana en monedas para realizar los pagos de los vueltos y dijo que esto se ha realizado en una complicación y se ha vuelto una complicación no sólo para él sino para los pequeños negocios es por eso que detallaba que se necesita esta ley Fintech mientras tanto el abogado el doctor Diego Álvarez especializado en Legal Tech asesor en empresas Fintech también dijo que en seis años ha buscado construir una sociedad más ágil y digital en el Ecuador toda iniciativa de regulación digital es oportuna para crear fuerzas y la potenciar el desarrollo de cada una de las zonas principalmente para viabilizar y actualizar el desarrollo tecnológico del país también el abogado Álvarez dijo que la generación de nuevos empleos y la generación financiera en el país está potenciada a través de esta ley compromiso que cada uno de los países debe entregar a sus ciudadanos un marco regulador que fomente el emprendimiento local es lo que ha señalado ya las intervenciones en el pleno de la asamblea nacional este punto ha sido suspendido el presidente de la asamblea nacional lo retomará pero en su intervención la ponente de este proyecto de ley Elina Narváez dijo que se está legislando para el futuro son más de 60 emprendimientos de la manera y de la nueva forma que se está aplicando es decir de la forma industrial y de los otros procedimientos mientras el presidente de la asamblea nacional dispone que se dé a conocer la votación dentro de este tercer punto en el orden del día también le recordamos la intervención del asambleísta Noemi Cabrera dijo que permitiría mejores oportunidades para los ecuatorianos sin embargo preocupa que se busca incorporar la eliminación de base de datos y estos que están en nuestro país mientras tanto la asambleísta Nathalie Viteri en su intervención destacó lo siguiente permite hablar de educación financiera y digital dijo este proyecto de ley el proyecto de ley vintage pero también dijo que hay que hacer una llamada dijo que hay que hacer todo un análisis de todo lo que se generaría en positivo para cada uno de los microemprendimientos principalmente para aquellos emprendedores aquellos jóvenes que están por este camino dijo hay que estar vigilantes para que el periodo de prueba sea del año previsto y cuente con el apoyo de los responsables sobre los fondos de inversión la junta de regulación deberá ser rigurosa no se debe permitir que esta ley pensada en jóvenes y sus iniciativas sea mal utilizada para la corrupción es lo que señaló la asambleísta Natalia Arias durante su intervención ella fue la tercera en intervenir en este segundo punto en el orden del día mientras tanto el legislador cristian yucai ya propuso que todos los criterios que han sido recogidos en el pleno de la asamblea nacional regresen a la comisión para que sean analizados revisados e incorporados para que en ocho días regresen al pleno de la asamblea nacional y sea sometido a votación dentro del parlamento dijo las compañías vintage han estado abandonadas no ha habido una herramienta para controlarlas hoy hay tantas transacciones inusuales sin un ente de control ahora se determina que la superintendencia de bancos estará a cargo así como la superintendencia de compañías que tendrán el registro del control la quinta intervención fue de la asambleísta Natalie Viteri ella dijo que en el año 2021 más de 1.200 millones de dólares entraron a Latinoamérica para las compañías vintage no es una ley con límite nacional sino de oportunidades a un ecuatoriano para estar en las plataformas digitales y vender al mundo entero hay protección de la base de datos y las compañías vintage crearán y trabajarán con el sistema financiero destacó la parlamentaria en tanto el asambleísta Rafael Lucero dijo es una ley que ha generado expectativa en las juventudes en las empresas y en el ámbito tecnológico ley que habla de tecnología financiera por ese mismo camino se fue el asambleísta Rodrigo Fajardo quien destacó que se necesita un proyecto de ley que esté bien encaminado para mejorar la situación de aquellos emprendimientos Salvador Kishpe en la octava intervención dijo al estar de acuerdo con nuevos sistemas digitales de pago pero hay que avanzar en otros proyectos de ley por eso instó al pleno el parlamento para avanzar en otras propuestas también en la novena intervención el asambleísta Darwin Pereira dijo que es una ley que no está bien concebida y es que dijo el banco central ya no será el único regulador de los medios de pago el asambleísta considera y dice que se va a plantear que los datos de las fuerzas armadas así como de los censos y de otras instituciones estén en servidores de empresas offshore así cerró su intervención el legislador Darwin Pereira y finalmente en la décima intervención que correspondió al asambleísta Ana León indicó que es un proyecto de ley innovador hay que dejar de lado las perspectivas del miedo el mercado vintage el rápido crecimiento y mejora la competitividad es lo que se señaló durante las intervenciones de los parlamentarios durante este segundo punto del orden del día que fue suspendido por parte de la segunda la primera vicepresidenta de la asamblea nacional y en este momento se encuentran el presidente la vicepresidenta y se espera ya los resultados de la votación que correspondió al tercer punto del orden del día y estamos a la espera de conocer oficialmente aunque les podemos adelantar que fue por unanimidad 117 asambleístas registrados 117 asambleístas que votaron a favor de la propuesta del asambleísta Ramiro Frías Ramiro Frías el único punto que faltaría para cerrar esta agenda de la sesión 805 del pleno de la asamblea nacional corresponde al informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos primero las MIPES este es un proyecto de ley que el 23 de enero del año 2020 fue presentado por la ex asambleísta María de Lourdes Cuesta presentó el proyecto de ley orgánica para pago a tiempo el consejo de administración legislativa calificó el proyecto de ley y dispuso su tratamiento a la comisión de desarrollo económico esto fue el 13 de abril del año 2020 en cambio el 22 de julio del año 2021 la asambleísta Bill Mandrade presentó el proyecto de ley orgánica de pago en plazos justos primero las MIPIMES el consejo de administración legislativa calificó también el proyecto de ley y dispuso su tratamiento también en la comisión de desarrollo económico esto fue el 12 de agosto del año 2021 la comisión al verificar que los dos proyectos de ley concordaban en la misma materia consideró oportuno unificar bajo la denominación de proyecto de ley orgánica de pago en plazos justos primero las MIPIMES en la sesión 757 del pasado 20 de enero de este año el pleno de la asamblea nacional tramitó en primer debate el 20 de abril también de este año la comisión de desarrollo económico aprobó el informe para segundo debate los días 16 y 30 de agosto el pleno de la asamblea nacional debatió y aprobó el proyecto de ley el 1 de septiembre de este año el presidente de la asamblea de la república notificó la decisión de objetar parcialmente el proyecto este es un proyecto de ley que fue socializado con los diferentes sectores para que presenten sus iniciativas ¿qué es lo que busca? desarrollar un marco de protección para las personas naturales y jurídicas calificadas como micro y pequeñas empresas y las organizaciones que integran la economía popular y solidaria respecto de los plazos de pago en sus operaciones comerciales que generan posibles condiciones contractuales gravosas incorporando también la obligación legal de pagos en plazos justos pero también entre sus objetivos está proteger a las MIPES y a las entidades de la economía popular y solidaria frente a posibles abusos por parte de las grandes empresas el proyecto de ley establece que las grandes empresas y las entidades del sector público en sus relaciones contractuales directas con micro y pequeñas empresas y las organizaciones que integran la economía popular y solidaria tienen un plazo de 45 días a partir del primer año y 30 días a partir del segundo año para pagar los valores pendientes desde la fecha de recepción de las mercaderías a la terminación de la prestación de los servicios o la emisión de la respectiva factura además en el caso de Mora el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todo el gasto de cobro debidamente acreditado en los que haya incurrido a causa de la Mora así los intereses legales de conformidad con la tasa activa referencial emitida por el Banco Central del Ecuador vigente a la fecha de vencimiento del plazo las instituciones de la función ejecutiva crearán un distintivo no económico para reconocer aquellas empresas públicas o privadas que destaquen por la aplicación de la política de responsabilidad social empresarial y que atiendan en plazos menores o iguales a 30 días el pago a sus obligaciones de las MIPIMES y de la economía popular y solidaria eso es lo que dice dentro del proyecto de ley sin embargo que es lo que dice la objeción presentada por parte del ejecutivo es decir lo que plantea el ejecutivo dentro de esta norma la comisión de desarrollo económico luego del análisis respectivo resolvió recomendar al pleno de la legislatura ratificarse en 10 artículos y tres disposiciones generales y allanarse la objeción una disposición general y una transitoria así recomienda ratificarse los artículos 2 3 4 5 6 7 8 9 11 y 12 y las disposiciones generales primera tercera y cuarta el allanamiento a las disposiciones generales segunda la transitoria única que homogeniza el plazo de 8 días para su subsanación de facturas y documentos tenemos 117 votos afirmativos 0 votos negativos 0 votos en blanco y 0 abstenciones por tanto y por unanimidad se ha aprobado el proyecto de resolución emocionado por la asamble de Iztarramiro Frías Borja